Hola a todos, bienvenidos a Autosalón. Hoy os traemos nuestra review completa de este nuevo Volvo XC90 Model Gear 20. Pequeños cambios, una pequeña apuesta al día de este Volvo XC90 que os vamos a comentar en este vídeo en forma de esta unidad, como veis con un nuevo color, con nuevos acabados, nuevos detalles estéticos pequeños que vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 acabado el redesign este mando ya deja de estar perforado es un cuero charcoal igual que el interior pero ya no dispone de esa perforación es un cuero liso entonces tenemos los mismos mandos de siempre de apertura y cierre apertura cierre maletero en este caso tenemos portón eléctrico de serie luego lo veremos en la parte del maletero y también tenemos la función de pánico en la parte de la izquierda del mal vamos a abrir el vehículo está mirando aquí para accesos y llaves sabéis que está disponible de manera opcional además aquí podéis ver un poco más en detalle esta pintura mentalizada este zander rey que la verdad le sienta muy bien está quedado el redesign y aquí tenemos el interior de este volvo xc 90 redesign con algunos cambios pequeños que iremos viendo a lo largo de este vídeo y que vamos a ver ahora a continuación en detenimiento en primer lugar ya sabéis que siempre empezamos por las puertas en los acabados el redesign inscripción contamos con este cuero b nova de serie en la parte superior de las puertas delanteras y traseras de ese salpicadero que hemos visto antes y como veis tienen este pespunte en contraste tenemos aquí las memorias de los asientos de serie eléctricos con regulación eléctrica tanto para el conductor como para el acompañante y tenemos estas inserciones metal mes que son una opción sin coste para este acabado el redesign sabéis que tenemos también disponibles inserciones en fibra de carbón moviéndonos a la parte inferior encontramos encontramos este cuero napa perforado este cuero napa la parte de los reposaca de los grupos abrazos perdón y encontramos los mandos de los elevalunas de las ventanillas de los retrovisores este diodes y el mando de apertura y cierre del vehículo además del bloqueo de las ventanillas traseras además encontramos un hueco bastante profundo un hueco en el cual su parte exterior tienen plásticos blandos incluso en esta parte inferior de las puertas y en el cual también encontraremos iluminación ambiental en condiciones de baja luminosidad que se puede apreciar y en el cual podemos por ejemplo introducir una botella de gran tamaño en esta parte lateral del mismo en esta unidad equipamos tiene equipada el equipo de sonido de alto rendimiento que ya ofrece un buen rendimiento ya ofrece una buena calidad de sonido pero sabéis que tenemos dos equipos más disponibles el equipo de sonido de harman card aunque es un muy buen término medio y luego tendremos la excelencia del equipo de sonido de powers and wikers aquí tenemos los asientos para este acabado redesign de serie con este cuero napa la parte exterior de los mismos y este tejido nubuk es una especie de piel vuelta de muy buena calidad son los mismos asientos que veíamos las versiones modelía 2019 aquí no vemos ningún cambio aunque sí que es verdad que tenemos disponible dos nuevas tapicerías bueno una de cuero que ya estaba disponible anteriormente y un nuevo acabado en color blond con tapicería de cuero integral esto sería un opcional para un nuevo opcional para este acabado el revisando además ya sabéis que podemos incluir también asientos ventilados como los acabados de inscripción también de manera opcional aquí en la parte inferior tenemos las regulaciones eléctricas del asiento podemos regular en extensión la longitud de la banqueta y podemos hacer regulaciones eléctricas tanto para la longitud como inclinación altura y reclinación también de respaldo las regulaciones típicas que hemos visto también en otras unidades además tenemos este embellecedor en esta parte de la puerta que además está iluminado cuando lo encontramos cuando abrimos el vehículo vamos a ver si se enciende ahí lo tenéis queda un toque a este vehículo cuando accedemos de noche y como detalle tenemos estas alfombrillas también específicas con ese pespunte en blanco además de los pedales deportivos así que esto sería un poco en cuanto a los asientos en cuanto a las puertas vamos ahora un poco más en detalle con el interior y para arrancar el vehículo simplemente con el mando dentro de nuestro vehículo pulsaríamos una vez para conectar el encendido mantendríamos pulsado para conectar toda la electrónica y si simplemente lo que queremos es arrancar el motor pisaríamos el freno y daríamos un toque además el vehículo dado que es un híbrido enchufable nos va a arrancar siempre en modo 100% eléctrico bueno vamos con este panel de instrumentos digital para ello vamos a arrancar el vehículo para que veáis todas las funciones que están disponibles bueno ahí lo tendríamos además ya veis que tenemos el mapa configurado a la pantalla central como veréis como si os fijáis tenemos el modo oscuro esto quiere decir que automáticamente el sistema cambia el contraste de las pantallas como veis el mapa nos aparece en modo noche y esto es debido a que estamos dentro del concesionario como veis el diseño del panel instrumentos digital no cambia en este modo el día 2020 es exactamente igual al que hemos visto anteriormente tenemos un velocímetro en la parte de la izquierda y en este caso dado que estamos en el modo iBreath tenemos el sistema de medición de conducción económica aquí nos indica como veis con la palabra ready de que ya estamos listos para circular si seleccionamos las marchas vale porque siempre conectará el modo eléctrico siempre que esté disponible dado que estamos en una versión T8 Twin una versión híbrida enchufable como veis tenemos aquí el índice de la carga tenemos como veis está la batería totalmente cargada esta autonomía está en función de los últimos kilómetros también que hayamos recorrido por lo tanto puede ser o no real en este Volvo XC90 yo he llegado a recorrer en torno a 44 kilómetros en modo 100% eléctrico siendo un poco cuidadoso con el pedal de acelerador pero como veis 35 puede ser una cifra bastante realista si no tenemos demasiado cuidado con el pedal también tenemos el medidor de combustible como veis en este caso tenemos una autonomía restante de 70 kilómetros y vamos a ver ahora todos los detalles de esta pantalla como veis en la parte de la izquierda tenemos el velocímetro como os decía y podíamos modificar el diseño de esta pantalla ya sabéis entre cuatro modos diferentes entre cuatro temas ahora mismo tenemos el tema minimalista seleccionado pero también podemos escoger este tema cristalino o este tema rendimiento además de este tema anillos romados vamos a dejar el que estaba y en cuanto a este panel instrumentos digital en cuanto a su diseño esto sería todo sí que es verdad que por ejemplo si seleccionamos diferentes modos de conducción como podéis ver si seleccionamos el modo power vais a ver que se nos conecta al motor de combustión ahí lo tenéis y nos aparece además un tacómetro en esa parte del medidor de conducción eficiente si volvemos al modo hybrid como veis nos cambia ese medidor de conducción y como veis también en función de los modos de conducción que vayamos seleccionando nos aparecerá siempre indicado en la parte central de ese tacómetro o ese medidor de conducción eficiente si seleccionamos marchas por ejemplo también veis que nos aparecen seleccionadas nos aparece la marcha que vayamos introduciendo y también veis que tenemos manejo secuencial para este Volvo XC90 T8 Tui vamos con los mandos de la izquierda del volante como veis ya sabéis de otros vídeos tenemos los mandos del control de rocero en este caso dado que tenemos el sistema Intel y 6 de serie en este Volvo XC90 y en la gama 90 pues tenemos muchas funciones de serie las que os vamos a comentar ahora son todas las funciones que hay de serie en este Volvo XC90 para conectar el control de rocero simplemente dejaríamos la velocidad de esta manera ahora vais a ver obviamente que no me deja dado que estamos con el vehículo parado y subiríamos velocidad de 5 en 5 bajaríamos de 5 en 5 con esta tecla de más y de menos con estas teclas ajustaríamos la distancia con el vehículo delante obviamente tampoco me va a dejar aquí pero nos aparecería reflejado en esa pantalla central donde la zona del velocímetro esto en cuanto al control de rocero adaptativo si nos movemos a la izquierda activaríamos el Pilot Assist que ya sabéis que es el sistema de conducción semi autónoma de nivel 2 que sería capaz de conducir sería un sistema añadido al sistema de control de rocero adaptativo en el cual el vehículo es capaz de gestionar de una manera limitada la dirección y por último si nos movemos a la menuda izquierda activaríamos el limitador de velocidad que en este caso está según las señales de tráfico que detecta actualmente pero aquí podéis ver como sube de 5 en 5 y baja de 5 en 5 y si mantengo pulsado pues subiría la velocidad de un sistema que también es bastante interesante y en la parte trasera de este volante tenemos también como siempre los manos de las luces luces en tecnología LED de serie para todas las funciones tenemos función de apagado que siempre conectada a las luces delanteras de día luces de posición, luces de ruce, luces automáticas y por último tenemos la función de largas automáticas esta unidad equipa el sistema de serie, los faros full LED de serie y vamos a verlos ahora de todas formas desde el exterior tenemos intermitente por supuesto un toque, ráfaga y botón de reset para el ordenador de viaje ¡Gracias! 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 Y a la parte derecha del volante tenemos los mandos desde los cuales regulamos el sistema multimedia o el ordenador de viaje ¿Cómo lo activamos? Pulsando este botón como veis se nos despliega esa pantalla en el panel de instrumentos digital y veis que nos aparecen por ejemplo los consumos medios, consumos instantáneos, velocidad media, tiempo de viaje tenemos además dos parciales uno que nosotros ponemos a cero y el TA que es el que el vehículo pone a cero aproximadamente cada dos horas después de cada trayecto y aquí podemos escoger como veis que queremos que nos muestre en esa pantalla en ese panel de instrumentos digital si nos movemos a la derecha tendríamos el menú de medios, menú de teléfono si lo tuviésemos conectado perdón y luego tendríamos por último el menú de la navegación Siguiendo por estos mandos del volante tenemos también comandos de voz que si lo pulsamos por ejemplo y decimos Tengo calor Tengo calor Sistema de climatización apagado Nos va a decir que la climatización está apagado pero si por ejemplo si la enciendo puedo decirle Ajustar temperatura a 22 Temperatura ajustada a 22 grados De todas formas os dejaremos un vídeo de cómo funcionan estos comandos de voz Y para que veáis todas las funciones que podemos pedirle a este sistema Tenemos los manos para subir y bajar volumen, pasar pista, movernos entre los diferentes menús que hemos visto Y este botón que sería la tecla de confirmación También nos valdría para poner en modo mute la radio por ejemplo el sonido Y también para colgar y descolgar llamadas Y por último la parte trasera de esta parte derecha del volante tenemos los mandos de los limpiaparabresas Tenemos el mando del sensor de lluvia que si lo activamos una vez y desde esta pantalla Sensus Podemos decirle que nos guarde esa memoria y no nos haga falta volverla a activar Y en esta parte derecha tenemos los mandos de limpialunetas trasero Y en esta parte izquierda tenemos los mandos de regulación de la botonera de la intensidad de la luz Tenemos el mando de accionamiento del portón eléctrico Y en las versiones T8 tenemos el mando para la apertura del depósito de combustible Además tenemos este hueco en tapa además veis que tiene una apertura muy suave y está totalmente forrado Además este hueco es bastante interesante por ejemplo para depositar ahí por ejemplo nuestra cartera o unas llaves Vamos con esta pantalla del sistema Sensus de 9 pulgadas La cual tiene un funcionamiento quizá un pelín más rápido que las versiones modelia 2019 Y la cual se maneja ya sabéis de manera táctica Tenemos como siempre los menús preestablecidos de navegación, medios, teléfono y climatización Y aquí la última opción que hayamos utilizado además del botón de home Que también nos servirá para limpiar la pantalla si lo mantenemos pulsado Empezando por la navegación, ahí lo podéis observar Tenemos este modo noche que hace menor contraste y es más a cada hora de la vista Podemos movernos a través del mapa, ya sabéis, pinchando Y como os digo me da la sensación de que los tiempos de respuesta son más rápidos respecto a las anteriores unidades Que tampoco era malo ni mucho menos Pero siempre es de agradecer un poco más de rapidez a estos sistemas Para introducir un destino sería tan fácil como introducir aquí de esta manera Por ejemplo, podríamos utilizarlo dibujando las letras o con un teclado normal Para volver atrás, sabéis que podemos también introducir destinos En el sentido de que podemos establecer una dirección de casa De todas formas, esto ya sabéis que tenemos un vídeo más completo Acerca de cómo todos los detalles de este sistema Sensus de 9 pulgadas Tenemos el menú de medios, sabéis que tenemos conectividad por Bluetooth Spotify, Apple CarPlay, Android Auto Todas las posibilidades de conectividad las lleva este Volvo XC90 Tenemos, como os decía, la conectividad por Bluetooth Y tenemos en este caso climatizador de 4 zonas en esta unidad Como veis tenemos la regulación independiente para conductor y acompañante Tenemos asientos calefactables en esta unidad Y es tan sencillo como regularlo de esta manera Es un menú bastante sencillo Si queremos acceder a más parámetros de la climatización Como veis accediendo mediante esa pulsación Accederíamos por ejemplo a las diferentes zonas O incluso podremos ajustar la climatización en los asientos traseros Como veremos a continuación, además de la fila trasera Vamos a tocar la climatización Y luego si nos movemos a la parte de la izquierda Tenemos como siempre las funciones del vehículo Dado que es un Model Gear 2020 Tenemos algunas novedades que os iremos contando una a una En primer lugar, como siempre, ya sabéis Podemos customizar el diseño de estos botones Podemos colocarlos a nuestro gusto Así que vamos a ir viéndolos una a una En primer lugar tenemos el sistema de control de estabilidad En un modo más deportivo Los sensores de parking delanteros y traseros La posición en servicio de limpia para brisas Y luego moviéndonos a esta parte inferior Tenemos la cámara, en este caso trasera Cada más veis que tenemos las líneas Nos dibuja las líneas hacia las cuales va a salir la trayectoria del vehículo Podemos hacer zoom, por ejemplo si tuviésemos una bola de remolque También nos dibujaría una línea hacia donde giraría nuestro remolque Y volviendo aquí atrás Tenemos el sistema de mantenimiento carril Tenemos el Connecty Safety Que es un sistema nuevo Que este ya lo hemos explicado también en vídeos recientes Es una novedad de estos nuevos modelos Que también son aplicables a los modelos antiguos actualizando el software Y esto lo que nos permite es si un Volvo Anteriormente a la carretera que circulamos Ha tenido una situación de emergencia Por ejemplo una frenada de emergencia El sistema nos va a avisar Siempre que esté conectado mediante datos Nos va a avisar de que hay un peligro más adelante Es un sistema que ya sabéis que las marcas están intentando A través de la nube hacer este tipo de avisos para hacer la conducción más segura Tenemos el sistema de detección de señales de tráfico Y otra de las nuevas funciones que tenemos Es el asistente de velocidad en curva Esto lo que nos hará es a través del ballot assist O el control adaptativo Nos adaptará a la velocidad en función de la curva Esto quiere decir que si el sistema detecta Que va a abrir una curva muy cerrada próximamente Pues nos adaptará a la velocidad que tengamos fijada A esa velocidad que va a haber A esa curva, perdón, que va a haber posteriormente Es un sistema que tenemos que probar A veces aún no lo hemos probado Pero pronto intentaremos traeros un vídeo En el que os podemos enseñar el funcionamiento de este sistema Tenemos la posibilidad, dado que tenemos asientos eléctricos De ajustar de manera independiente desde el asiento del conductor El asiento del acompañante Y luego esto ya lo hemos visto Asistente de límite de velocidad Que nos limita la velocidad de la función de las señales de tráfico Colocar un controller crucero de manera normal Sin control de distancia Y los dos botones específicos para las versiones twin Las versiones híbridas enchufables Que es este botón hold Que nos mantiene la batería en un nivel en el que nosotros queramos Y ya sabéis que no nos va a utilizar la batería Siempre que sea por debajo del nivel que nosotros establezamos Esto quiere decir, por ejemplo, imaginados Seleccionamos que nos mantenga la batería en un 80% Todo lo que recarga el sistema posteriormente lo va a poder utilizar Lo vamos a poder utilizar Pero menos del 80% nunca se va a usar Siempre va a estar disponible ese 80% de la batería Siempre que usemos esta opción hold Y luego tenemos la versión charge Que es lo que nos hace es A través del motor de combustión En este caso del motor de gasolina de 303 caballos Cargar las baterías Que están alojadas en este túnel de transmisión Este modo es útil, por ejemplo Si tenemos las baterías completamente descargadas Y queremos cargarlas para circular posteriormente Por ejemplo, por una zona restringida Solo vehículos eléctricos Por ejemplo Y luego también tenemos la asistencia para evitar colisiones Que ya sabéis que lo que nos hace es Tratar de usar la dirección Para evitar una colisión frontal Esto en cuanto a funciones del vehículo Y si nos movemos a la derecha Ya sabéis que tenemos las aplicaciones Que son también accesos directos A algunas de las funciones del vehículo Y por ejemplo aquí podemos ver el estado del coche Tenemos aquí el nivel de aceite Cuando nos toca la siguiente revisión O el estado de las presiones de los neumáticos Luego en estado comportamental del conductor Sabéis que también nos indica los consumos en kWh A los 100 km del sistema eléctrico Y bueno, tengáis en cuenta estos consumos Puesto que el vehículo es totalmente nuevo Así que esto sería un poco en cuanto a este panel Perdón, a estas pantallas Sensus de 9 pulgadas Sabéis que tenemos también los ajustes en toda esta parte superior Pero para no alargar demasiado este vídeo Esto sería lo más destacable de este sistema Sensus Como os digo de 9 pulgadas Y luego moviéndonos a la parte inferior Tenemos botones de acceso directo Como ya sabéis Las luces del warning Desempañadores delantero y trasero Mandos para pasar pista Mandos de selección de volumen Y la función de pause o play Este es un sensor de temperatura del interior Y tenemos aquí el mando de la guantera Que posteriormente veremos Y aquí tenemos una de las novedades de este Model Gear 2020 Y es este selector de cambio para los acabados al redesign Que como veis está acabado en cuero Es un selector de cambio que quizá habréis visto ya En la review que os hemos traído del Volvo XT60 Y también que ya tenemos disponible en los Volvo XT40 Como veis tienen este pespunte en blanco Además es un poco muy fácil de manejar De manera eléctrica Ahora mismo estamos en la posición de parking Así pulsaríamos el modo Activaríamos el modo neutral Otro toque activaríamos el modo directa Además en el panel de instrumentos digital Lo vais a ver ahora Nos aparecen indicadas siempre las marchas Y si damos otro toque hacia debajo Activaríamos el modo B Que es un modo en el cual El coche retiene más Y nos cargará más rápido las baterías Además en este modo Si giramos a la derecha Además veis que se nos acaba en el vehículo Podemos activar el manejo secuencial Mediante toques también a la palanca Hacia la izquierda reduciríamos marcha Y hacia la derecha la aumentaríamos Vamos a ver ahora las levas al volante Y como habréis podido observar Tenemos levas tras el volante Tenemos la leva izquierda para reducir marcha Además veis que en todo momento Nos aparece reflejada la marcha En el panel de instrumentos digital Y tenemos la leva derecha para subir marcha Además esta leva derecha por ejemplo Si queremos volver al modo automático La mantendríamos presionada Y veis que ya nos vuelve al modo de normal Y para volver a la posición de parking Simplemente pulsaríamos este botón Y debajo del mando que acciona el vehículo Que enciende el vehículo Tenemos el mando para los modos de conducción Luego pulsaríamos y nos moveríamos A través de los diferentes menús Que vamos a ver ahora en la pantalla De este sistema Sensus Aquí tenemos los modos de conducción Y como veis tenemos varios modos Vamos a ir viéndolos uno a uno En primer lugar tenemos el Constant AWD Que esto lo que nos hace es obligar A ir siempre en modo 4x4 Porque ya sabéis que tenemos un motor eléctrico En la parte trasera Y de tal manera que por ejemplo Imaginad que nos quedemos sin batería En estas baterías Y tengamos que forzar al motor térmico A cargar las baterías Para a su vez que éstas den carga A ese motor eléctrico Entonces con este modo de conducción Aseguraríamos siempre que tendremos Tracción 4x4 permanente Tenemos el modo Pure El modo 100% eléctrico En el que el coche intentará Que siempre vayamos en modo 100% eléctrico Salvo que pisemos a fondo el acelerador Y que queramos la máxima aceleración posible Tenemos el modo Eyebraith El modo por defecto En el que también el coche va a intentar También siempre conducir En modo 100% eléctrico Siempre que pueda Que es el modo también de gran eficiencia Tenemos el modo individual En el cual nosotros escogemos Los parámetros que queremos del vehículo Por ejemplo en cuanto a dirección En cuanto a motor En cuanto a frenos En cuanto a climatización Tenemos el modo Power Que de hecho si lo conectamos Conectaría el motor térmico Y es el modo más deportivo En el cual nos da esos Esos 390 caballos Y esos 640 Nm de par Tanto del motor de combustión Como del motor eléctrico Y por último tenemos El modo Off-Road Que sería para conducción por campo Que también activaría Por ejemplo El sistema de control de descenso De pendientes Y por último tendremos Al freno en mano eléctrico Que además se conecta De manera totalmente automática Y la función Auto-Haul Y luego tenemos Estas inserciones MetalMesh También en este panel En este túnel de transmisión En estas cortinillas En las cuales encontramos Dos posavasos Con una toma de 12 voltios Y tenemos aquí Otro pequeño hueco Y en la parte Inmediatamente superior Además son huecos Que están iluminados Y por último Este reposabrazos Que como veis También está forrado En cuero Con ese pespunte En el cual Encontramos Dos tomas USB Este reposabrazos Como veis Este hueco De reposabrazos central Tiene una altura Un poco limitada Debido a que Aquí están alojadas Las baterías Y en la parte De salpicadero Tenemos En esta parte Frontal Uniría Head-Up Display Esta unidad No la equipa Tenemos el sistema De avisador Por ejemplo Si nos acercamos demasiado A un vehículo Nos saldrá Una luz roja Se nos saldrá Proyectada En parabrisas Y como os decíamos En la parte de las puertas Tenemos este mismo cuero Benova Tapizado En esta parte superior Del salpicadero Al igual que en las puertas Como veis Tenemos este pespunte También en contraste Y en esta parte Más inferior Junto con Las inserciones Metalmes Vamos con la guantera De apertura eléctrica Como os decía Tenemos aquí Este botón Que si le accionamos Como veis Se nos libera Esta tapa De esta guantera En la cual Encontraremos En la parte superior Un hueco Para depositar Por ejemplo La documentación Una guantera Que está Que tiene muy buena capacidad Está refrigerada En estas versiones Con cuatro zonas De climatización Y está totalmente tapizada Y en la parte superior Tenemos Aquí el sistema de cámara De radar Del sistema IntelliSafe Que además Como os hemos dicho antes Tiene un sistema mejorado Tenemos este retrovisor Interior Antideslumbrante Sin marcos Tenemos los botones Tenemos el sistema Full on call Que además Ya sabéis Que podemos manejar Mediante una aplicación Nuestro teléfono móvil Y saber en todo lugar Por ejemplo Donde está nuestro vehículo Si está abierto o cerrado Etc. Un sistema No solo de emergencias Sino también de ayuda Y tenemos En esta parte superior Dado que esta unidad No cuenta con techo panorámico Tenemos los mandos De la iluminación interior En tecnología LED Y seguiendo por el techo Tenemos los micrófonos Tanto para conductor Como para acompañante Del sistema Bluetooth Y tenemos parasoles Con espejo De cortesía iluminado Además Como podéis observar Este techo Está acabado En esta tela negra Dado que estamos En este acabado En el design Vamos ahora Con las plazas traseras La segunda Y la tercera fila En el lugar Vamos a empezar Con esta segunda fila Y empezamos también Por las puertas En el primer lugar Como podéis observar Tenemos estos mismos Acabados en cuero Que hemos visto Las puertas delanteras Con estas mismas inserciones Estos mismos acabados Elevalunas En la parte trasera Como no puede ser De otra manera Y además Tenemos estas cortinillas Que son muy cómodas Además De estos cristales Cristales privacy Estos cristales oscurecidos Otorgan Aún estas cortinillas Aún más privacidad A esta parte trasera Como veis Tenemos Tres plazas Individuales Regulables De manera individual Cada una Por separado Y las cuales Son totalmente regulables Podemos regularlas En longitud De manera individual E incluso En inclinación Por ejemplo Podemos regular Inclinación De las plazas Mediante este botón Que vemos aquí La regulación De la longitud Estaría en la parte inferior De estos asientos Vamos a verlo ahora Un poco más en detalle Para que veáis Las diferencias De longitud Entre unas posiciones Y otras Bueno Ya estamos Aquí alojados En esta segunda fila Y como veis Tengo La posición De conductor Acorde a mi estatura Yo mido 75 Como sabéis Y tengo un montón De espacio Para las piernas Actualmente Tengo la banqueta Posicionada En su posición Más retrasada Por lo tanto Todavía tengo margen Hacia las plazas delanteras Se desliza Su posición Más adelantada Que es esta Como veis Aún dispongo Todavía de espacio Para las piernas Además puedo colocar Los pies Por debajo Del asiento Conductor Por lo tanto Son unas plazas Muy aprovechables Y esto lo que nos permitirá Es dejar más espacio Para la tercera fila De asientos Tenemos Algunos detalles De estas plazas En esta unidad Tenemos Dado que se trata De un T8 Tenemos climatizador En cuatro zonas Actualmente está apagado Porque tenemos apagado El vehículo Y como si os fijáis Tenemos un túnel De transmisión Ligeramente diferente Puesto que tenemos aquí Alojadas las baterías De este sistema Híbrido Y como veis Tenemos aquí Podríamos regular Lo enseñamos ahora En este clip Podríamos regular De manera individual La temperatura Tanto para la parte izquierda Como para la parte derecha Aquí tenéis un poco más en talle Estas plazas traseras Estas plazas laterales Disculpado las condiciones De baja luz Pero bueno Estamos dentro del concesionario Además son las 9 de la noche Por lo tanto No tenemos Tampoco muchas Mucha luminosidad Y como veis Tenemos también Anclajes isofix En cada una de las plazas Laterales Como os decía Son unas plazas Que son totalmente Regulables Además tenemos la posibilidad De incorporar En esta plaza central En esta plaza Que como os digo Es regulable también En longitud Podemos incorporar Un cojín elevador De tal manera Que por ejemplo El niño Que se circule En esta plaza central Vaya más cómodo Sobre todo Por el tema Del cintudo Además por supuesto Tenemos un reposabrazos Con dos tomas Con dos posabebidas Y en la parte superior Del techo Tenemos los mandos De iluminación Trasera En este caso Dado que no tenemos Techo panorámico Está alojado En esta parte central Y tenemos también Asieros de techo Con un pequeño hueco Para una percha Además Estos agujeros Son correspondientes A la red De seguridad De carro Vamos a acceder A la tercera fila De asientos Como ejemplo Os hemos dejado Esta segunda fila De asientos En su posición Más adelantada En esta plaza Y en su posición Más retrasada Tanto en la plaza central Como en esa otra Plaza exterior Para que veáis El espacio Disponible Tanto en una configuración Como en otra Para acceder A estas plazas posteriores Simplemente Accionamos este mando Así no se nos abate Se nos permite Regularlo En longitud Ligeramente Y tiene la verdad Un acceso Bastante sencillo Y para volver a su posición Lo más cómodo Estirar de aquí Y como veis Yo ahora mismo Tengo Posibilidad Además de Poner los asientos Los pies Por debajo De estos asientos Como veis O sea que puedo Regularlo También Ir en una posición Cómoda Y para mi metro 75 Como veis Todavía tengo espacio Para las piernas Respecto a estas plazas Para estas plazas De la segunda fila En el caso de su posición Más retrasada No toco No llego a tocar Y en espacio Para la cabeza Todavía me sobra Esta distancia Contad con que esta unidad No tiene techo panorámico Pero lo dicho Son unas plazas También muy cómodas Son el mismo diseño De las plazas De esta segunda fila Y tenemos detalles Por ejemplo En esta unidad Tenemos salidas de aireación En esta tercera fila Asientos Tenemos Estos de serie En todas las versiones Tenemos estos Posavasos Además tenemos Un pequeño hueco Con este pequeño detalle De la araña Y la tela de la araña Un pequeño hueco Para depositar aquí Pequeños objetos Además de que Entre estas dos plazas Tenemos también Si lo podéis apreciar En esta parte También tenemos Un pequeño hueco Para depositar ahí También objetos Y son unas plazas Como os digo Muy cómodas Además que cuentan También Fijaos como se cuidan Los detalles Que tenemos también Iluminación propia Para esta fila De asientos Vamos con el maletero De apertura eléctrica Lo podemos abrir Desde el mismo portón O desde el mando De apertura Presionamos el botón Lo mantenemos pulsado Y aquí tenemos Este maletero En configuración Actualmente De siete plazas Con 314 litros Como veis es un maletero Aún bastante aprovechable Teniendo en cuenta De que están Las plazas Las siete plazas En su posición Y tenemos Como veis Aquí un pequeño hueco Para depositar pequeños objetos Por ejemplo Puede ser interesante Este hueco Para Por ejemplo El cable de carga Depositarlo ahí En esta parte de aquí Y luego tenemos Un pequeño Doble fondo Donde encontramos El sistema de carga El sistema de reparación De pinchazos Además como podéis ver Tenemos el kit Aquí De primeros auxilios Y para plegar estas plazas Sería tan sencillo Como accionar este botón Se nos pliegan los reposacabezas Y como veis Nos quedan Una superficie de carga Totalmente plana Y una superficie Además De más de 600 litros De capacidad Tendremos También tenemos Esta bandeja Cubre equipajes La tenemos desmontada Ahora para poder abatir Y desabatir Estos asientos Pero para que no nos interceda Por ejemplo Con los cinturones De esta tercera fila Podemos colocar Las hebillas En esta parte Lateral Y de esta manera No nos interfiere Con estos raíles Además veis que como tenemos El climatizador En cuatro zonas También tenemos En esta unidad La climatización Para la tercera fila De asientos Como hemos visto En esta parte Y son un maletero La verdad Es que es Muy importante Si vamos a estas plazas De la segunda fila Y accionamos Este mando Este mando Que tenemos Que hemos visto antes Podemos plegar También Si accionamos Esta tira Ahí está Y si vamos Hasta la otra Plaza lateral Vamos a enseñaros La capacidad total Ahí está Con una sola mano Veis que es un manejo Muy sencillo Y aquí tenéis La capacidad total De carga Es una capacidad De muy generosas dimensiones Yo calculo Que en longitud Entrarían Aproximadamente objetos Hasta dos metros de largo Incluso más Y es un maletero Como veis Muy muy capaz En estos 4,95 metros de largo De este Volvo XC90 Sabéis que podemos tener Portón con apertura gestual En el caso de tener Acceso sin llave Esta unidad no lo tiene Y para cerrar vehículos Simplemente pulsaríamos Este botón Vamos con la parte técnica Para ello Vamos a abrir el capó Y Antes de ver El capó Vamos a hablaros De la carga De las baterías Tenemos unas baterías De 12,6 kW Alojadas En ese túnel De transmisión De tal manera Que no No restan espacio Al habitáculo Es un sistema Que está muy bien pensado Por parte de Volvo Y que incluyen Estas versiones T8 Twin Pues incluyen Este cable de carga Que como veis Podemos cargarlo Desde un cable normal Es un enchufo normal Desde nuestra casa Como veis En la aleta Delantera derecha Tenemos la toma de corriente Tenemos la toma de corriente Que os lo habíamos enseñado La parte del exterior Y sería tan fácil Como coger Este cable E introducirlo E introducirlo En esta toma de corriente Además veis En el momento Que lo ponga Se me bloquea Nadie no me dejará sacarlos Algo que lo vuelva a dar Al mando de apertura Y veis que actualmente Con esa luz Verde parpadeando El vehículo Actualmente Está cargando Aunque en este caso Las baterías Estaban totalmente cargadas O casi cargadas Y de hecho Veis Que nos aparece Un mensaje De que el vehículo Está cargando Ahí quizá lo podáis ver Ahí está Y que el vehículo Estará totalmente cargado En aproximadamente En una hora Y 45 minutos El tiempo total Estimado de carga Para una Carga completa Desde Cero hasta Cien por cien Aproximadamente Un cable En una Puesta En un enchufe Como podemos tener En nuestra casa Es aproximadamente Unas ocho horas Si no Que tengamos acceso Por ejemplo A un wallbox Que tenga mayor potencia Que un enchufe Doméstico Convencional Tendremos una carga En un tiempo Menor Como veis Además Este dispositivo Actualmente Además Regula La potencia De carga En función De la instalación Que tengamos Conectada Por lo tanto Nos podemos preocupar Del vehículo Además Desde la aplicación Volvo On Call Podemos ver También El estado De la carga Todo esto En cuanto a este sistema Ahora Vamos con este Capó Motor Accionamos Desde este Mando Que tenemos aquí A la izquierda Y Vamos a comentaros Un poco En principio La gama Que tenemos De motores Con notizaciones Para este Volvo XT90 Y luego Os voy a comentar un poco Nos vamos a centrar En esta versión T8 Twin En primer lugar Tenemos Un motor diésel Actualmente Que es la versión Mile Hybrid Que ya habéis visto En el XT60 En este caso Solo tenemos disponible La versión B5 Que sabéis que Combina ese motor diésel De 235 caballos Con ese motor eléctrico Que ayuda En momentos puntuales Y en la arrancada A ese motor de combustión Y en este caso El diésel Como os decimos Con esa potencia extra De 14 caballos Y esa batería De 48 voltios Que le permite Tener la etiqueta Eco En un escalón superior O en el mismo escalón Por así decirlo De potencia Tenemos la versión T5 Gasolina De 250 caballos Y ya sabéis Que ha desaparecido La versión T6 Ya no se vende En nuestro mercado La versión T6 Que viene a equivaler De hecho El motor de gasolina Es exactamente El mismo que tenemos En esta versión T8 Twin Y luego Por encima Solo tendríamos Por del momento Esta versión Como vemos Esta versión T8 Twin Que como hemos dicho Ya a lo largo De este vídeo Es esta versión Hibre de enchufable Que combina Un motor de gasolina En este caso De 2 litros De cilindrada Cuatro cilindros Y doble Sobre alimentado Tanto por compresor Como por turbo Por lo tanto Tenemos un rango De potencia Una entrega De potencia Muy lineal ¿Y qué potencia tiene? 303 caballos Una potencia Bastante significativa Para un bloque Como decimos Sobre alimentado Doble sobre alimentado Y tenemos También 400 Nm De par Además Un par Que viene Gracias a ese turbo Y ese compresor Muy bien distribuido Con una curva de par Muy plana Este motor Como os digo Es el que mueve El que moverá El eje delantero También ayudado Por otro pequeño Motor eléctrico Y además Viene asociado Dado que es Un sistema híbrido Al motor eléctrico De 87 caballos Y 240 Nm Que mueve Al eje trasero Por lo tanto Tenemos un sistema En el cual El motor térmico Solo puede mover Las ruedas delanteras Y el motor eléctrico Es el que mueve El eje trasero Las ruedas traseras Esto quiere decir Que no hay conexión física Entre el eje delantero Y el eje trasero Y eso es debido A que además Una de las razones Es que Tenemos las baterías Como os hemos dicho Alojadas en ese túnel De transmisión La pregunta que os haréis es ¿Y qué pasa Si por ejemplo En este modo Por ejemplo Queremos circular Siempre con tracción A las cuatro ruedas Si no tenemos batería? Pues bien Hay un sistema Hay un modo de conducción Como hemos visto En la parte del interior Que fuerza a las ruedas delanteras Al motor térmico Mejor dicho A dar batería A generar electricidad Para descargar las baterías Y las baterías A su vez Dan corriente A ese motor eléctrico Por lo tanto Nunca vamos a tener comprometida Esa tracción Integral A las cuatro ruedas Aún no teniendo Carga En este En estas Como os digo En estas baterías Por lo tanto Es un sistema además Que funciona muy bien Un rango estimado Unos 45 kilómetros Entre el 41 Y 44 kilómetros De autonomía Además Como os hemos dicho Tenemos también Etiqueta 0 En este En este Volvo XT90 Y tenemos unas prestaciones También bastante destacables Con un Z100 En 5,4 segundos Tenemos una velocidad Máxima limitada De 230 kilómetros por hora Y dado que el motor eléctrico Entregado a la potencia De una manera muy lineal Tenemos una respuesta También muy contundente Al acelerador Y otra novedad De los Model Gear 2020 Es que tenemos frenos Brake by wire Esto lo que quiere decir Es que tenemos frenadas Mediante cable No hay conexión física Entre el pedal El freno Y los discos Por lo tanto Es como os digo Otra de las novedades Además de un mayor Unas nuevas baterías Con una mayor eficiencia Que promete hasta un 15% De mejora De eficiencia global Y esto ha sido todo En cuanto al Volvo XT90 Comentadnos en los comentarios Alguna duda Que podáis tener Acerca de este modelo No os olvidéis De darle a me gusta Si os ha gustado este vídeo De suscribiros a nuestro canal Y de darle a la campanita Para recibir notificaciones Cada vez Que subamos un vídeo Así que Nos vemos En los siguientes vídeos Y lo dicho Cualquier duda La podéis hacer llegar A través de los comentarios Si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.